bienvenidos a en el de noticias en nacionales el canciller samuel santos participó de la 69 asamblea general de las naciones unidas el ministro destacó el avance de nicaragua en la lucha contra el narcotráfico y contra la violencia hacia la mujer una multitud de creyentes celebró el día de san jerónimo en masaya el huehuense y otras manifestaciones culturales estuvieron presentes en la celebración en internacionales california es el primer estado americano con una ley sobre sexo en las universidades la normativa que protege a las víctimas de agresiones sexuales nació tras varios escándalos por violaciones en campus de ese país en deportes leyendas del barcelona y real madrid jugarán un partido de exhibición en centroamérica fabio cannavaro rivaldo y otros estarán en panamá el 11 de octubre y en fama la banda maroon fight lanzó su nuevo vídeo animal en el clip adam levin actúa como un acosador de su esposa la modelo de hat y pin slow para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni nuestras redes sociales